Muy buenas chicos. Bueno, pues en este tema, tema nuevo, tema 11, lo que vamos a estudiar es la formación del Imperio Español. Si recordáis, lo que estuvimos viendo en el anterior tema 10, pues fueron cuestiones como por ejemplo el humanismo, el renacimiento o la reforma y la contrarreforma. Es decir, que estuvimos más dedicados a cuestiones pues meramente artísticas o también religiosas que sin lugar a dudas pues también tuvieron su fuerte impacto en la política continental, en la política europea. Ahora si os fijáis lo que vamos a hacer es centrarnos un poquito más en cuestiones políticas y sociales de nuestro país. Obviamente el título del tema y es bastante ilustrativo, la formación del Imperio Español. Lo que vamos a hacer es pues tratar, estudiar los reinados de los reyes católicos, de Carlos I de España y V de Alemania, de su hijo Felipe II, porque bajo su reinado poco a poco se fue consolidando uno de los, bueno pues de los a la postre quizás, uno de los grandes imperios de la historia que se extendía desde Filipinas hasta América pasando por, lógicamente por zonas muy importantes de toda Europa que fue el Imperio Español. Así que nada, sin más dilación, pues vamos a empezar ya directamente a hablar de los reyes católicos, ¿vale? A hablar por un lado de Isabel de Castilla y de Fernando de Aragón. Bueno, probablemente muchas veces habréis escuchado que tanto Isabel de Castilla como Fernando de Aragón fueron los reyes de España. Realmente no es una expresión 100% cierta. Es cierto que ellos sentaron una unión dinástica que a la postre sería realmente España, pero nunca hay que perder de vista que Isabel era reina de Castilla y se preocupaba principalmente de los temas que perjudicaban a Castilla y que Fernando era rey de Aragón. Y velaba también, lógicamente, por sus intereses, que eran los intereses del reino de Aragón. Primera observación importantísima. Tanto Isabel como Fernando fueron probablemente los primeros monarcas autoritarios que hemos tenido en nuestro territorio. ¿A qué me refiero con monarcas autoritarios? Pues fueron monarcas que poco a poco fueron aumentando muchísimo su poder. ¿Cómo lo hicieron? Pues, por un lado, centralizando progresivamente su administración. Es decir, haciendo que cada vez más temas de la administración dependieran estrictamente de los monarcas. Por otro lado, lo que hicieron también fue montar ejércitos profesionales permanentes. ¿Pagados, lógicamente, con qué dinero? Con el dinero de los impuestos. ¿Vale? Cuanto más poderoso sea tu ejército, pues, lógicamente, tú también vas a tener más poder. Y, además, también lo que hicieron fue entablar relaciones diplomáticas con el exterior, porque, al fin y al cabo, chicos, cuanta más información tengas del exterior, mejor sabrás cuáles son las intenciones de tus rivales, de las otras grandes monarquías europeas, que, lógicamente, también estaban luchando por consolidar su hegemonía en Europa. Fijaos, en el año 1479, Isabel ya se consolidará como reina de Castilla. Desde el año 75, ella había estado luchando en una guerra civil por la sucesión al trono de Castilla. Había estado luchando contra una hermanastra bastarda suya, que era, bueno, pues, Juana la Beltraneja. Ya hablaremos, si tenemos tiempo en clase presencial, ya hablaremos un poquito más de todo este tema que tiene su gracia, ¿no? Y, en el año 1479, Fernando también asciende al trono de Aragón. Es decir, que ya, por un lado, tendremos a Isabel como reina de Castilla y a Fernando como rey de Aragón. Y, además, lo que había sucedido con anterioridad es que se habían casado en secreto, es decir, que ya eran un matrimonio, ¿de acuerdo? Ahora bien, no penséis que, por ser marido y mujer, Isabel y Fernando fusionaron sus territorios, porque no lo hicieron. La unión de los territorios fue una unión más bien personal, fue una unión dinástica. Es cierto que gobernaban conjuntamente sus territorios, se pedían ayuda mutuamente, se asesoraban para tomar las decisiones más importantes, lógicamente, pero, y esto es importantísimo, cada reino mantenía sus leyes e instituciones propias. Cada reino mantenía sus leyes. Cada reino mantenía, por ejemplo, sus cortes. Cada reino mantenía sus propios juzgados, ¿de acuerdo? Es decir, que era más bien una unión dinástica, no era una fusión de reinos. Por eso os decimos muchas veces que los reyes católicos no fueron reyes de España como tal, ¿de acuerdo? Cada reino mantenía sus leyes e instituciones propias, es decir, era una unión dinástica. Lo que sí hicieron con muchísima fuerza fue progresivamente aumentar la autoridad de ellos como reyes, como monarcas de Aragón y de Castilla. Es decir, poco a poco fueron dando pasos, como os decía antes, hacia la consolidación de monarquías autoritarias. Por un lado, ¿qué hicieron? Bueno, pues fue fundar una policía que era la Santa Hermandad, ¿vale? La Santa Hermandad, tenemos que entenderla, si queréis buscar el símil con la actualidad, pues la Santa Hermandad sería algo parecido a la Guardia Civil, ¿vale? Era un cuerpo policial que se encargaba de garantizar la seguridad en las zonas rurales. ¿Por qué? Pues porque en las zonas rurales muchas veces había bandoleros que asaltaban los carruajes del comercio. Claro, si tú cada vez quieres tener más poder y quieres tener un buen ejército, tienes que recaudar impuestos. Y si recaudas impuestos, tendrás que recaudarlos del comercio. Si hay muchos bandoleros, no hay comercio. Si no hay comercio, no hay impuestos si no hay impuestos, no hay ejército. Por lo tanto, tienes que garantizar que el comercio se lleva a cabo. ¿Eso cómo lo consigues? Pues generando un cuerpo policial que vele por la seguridad en las zonas rurales en contra de esos bandoleros y de esos asaltantes. Lógicamente, como os decía antes, pues también fundaron ejércitos profesionales permanentes, ¿vale? ¿Qué es lo que hicieron también? Pues reorganizar un poquito más la justicia para hacerla más efectiva. Remodelaron, por ejemplo, las chancillerías, ¿vale? Las chancillerías eran pues una especie de juzgados, de tribunales con jurisdicción real, ¿vale? Las más importantes pues a lo mejor os fueron a la chancillería de Valladolid, después la chancillería de la chancillería de Granada, una vez ya cayó Granada. También institucionalizaron la figura de los corregidores, ¿vale? Los municipios, los pueblos, las ciudades. Los corregidores no eran otra cosa que delegados de los reyes en los pueblos. Es decir, eran personas que se encargaban de llevar a cada uno de los pueblos de los territorios de Castilla y Aragón cuál era la voluntad de los reyes, ¿vale? Para que quedara clara la voluntad de los reyes en los municipios y las ciudades. Pensa que en aquel momento no había teléfono ni nada parecido, ¿vale? Y luego fundaron los... Bueno, realmente los fundaron, pero sí que progresivamente les fueron dando más importancia los consejos, ¿vale? Es decir, eran organismos consultivos cuya finalidad era asesorar a los reyes en asuntos de gobierno, ¿vale? Pues existía en Castilla el Consejo de Castilla, en Aragón el Consejo de Aragón. Existía también el Consejo de Indias que asesoraba a los reyes sobre las medidas que había que aplicar en América, ¿no? Consejo de la Inquisición para ver qué había que hacer en materia religiosa y cuestiones así. Y luego, lógicamente, reorganizaron la Hacienda. Ya sabéis que la Hacienda es la institución que se encarga de recaudar impuestos, ¿no? Pues hay que optimizarla, hay que conseguir que Hacienda recaude muchos impuestos para poder invertirlos en ejércitos profesionales permanentes, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues como veis, estas fueron algunas de las medidas mediante las cuales los reyes católicos fueron poco a poco, pues fortaleciendo un poquito más la autoridad monárquica. Después, su reinado se caracterizó, por un lado, por algo que lleva su nombre, reyes católicos, unidad religiosa. Seguramente la cuestión religiosa en los reyes católicos fue una cuestión absolutamente primordial. En el año 1478 fundaron el Tribunal de la Santa Inquisición, cuya finalidad era, pues, perseguir a los herejes, ¿vale? Perseguir a todos aquellos que iban en contra del dogma católico institucional. Y, por lo tanto, se juzgaba a todos aquellos herejes que iban en contra de la Iglesia católica. En el año 1492, y esto es algo que seguramente muchos de vosotros sabéis, los judíos fueron expulsados de todos los territorios de Castilla y de Aragón, ¿vale? Algunos de ellos se convirtieron, ¿vale? Fueron los judíos, lo que se denomina judíos conversos, ¿no? Pero, bueno, después tuvieron que soportar seguramente persecuciones de la Inquisición, ¿no? Los que se fueron, los que fueron obligados a irse porque no renunciaron a su fe, tuvieron que dejar aquí en Castilla y en Aragón, pues, todas sus pertenencias, toda su plata, todo su dinero. Y algo mismo pasó, diez años después, con los musulmanes. En el año 1502 fueron expulsados. Algunos de ellos se les permitió que se quedaran aquellos que se convertían al cristianismo, que después, bueno, pues, fueron llamados moriscos, que a lo mejor también os suena, ¿vale? Entonces, como veis, todas estas medidas estaban encaminadas a garantizar esa unidad religiosa en todos los territorios peninsulares en los que ellos reinaban. Garantizar el cristianismo, ¿de acuerdo? De cara al exterior, pues, evidentemente, si querían garantizar la unidad interna, lo que quisieron hacer de cara al exterior fue aumentar las conquistas, expandir sus territorios más allá de los territorios estrictamente peninsulares, ¿vale? Recordad que en el año 1492 se conquista el reino de Granada y que además también en ese mismo año se llega a América, que será la punta de lanza para que Castilla empezara la conquista de América en los años posteriores. También, pues, conquistaron o se tomaron algunas plazas estratégicas que teníamos en el norte de África, ¿vale? Por ejemplo, pues, Melilla se conquistó, creo recordar, en el 97, no me acuerdo, en 1497, creo que fue. Orán, por ejemplo, también. Entonces, zonas estratégicas en el norte de África que garantizaban también cierto control en el Mediterráneo occidental, ¿no? En el año 1496 cayó Tenerife, que fue la última de las Islas Canarias en ser conquistadas y con ella ya, pues, todo el archipiélago quedó bajo el poder de Castilla, ¿no? En el año 1504 se conquista Nápoles. Conquistar Nápoles implica reconquistar uno de los territorios que en su día, pues, la corona de Aragón ya había asegurado, ¿no? Y en el año 1504, pues, se vuelve a reconquistar todos esos territorios del sur de la península itálica. Y luego, un hito muy importante también, la conquista del Reino de Navarra. Es cierto que ya había fallecido la Reina Isabel, esa conquista de Navarra la llevó a cabo Fernando de Aragón. Y luego, esto también es muy importante, ¿vale? Porque parte de este éxito, pues, generará después un reinado tan, tan, tan prolífico como el de Carlos V y como el de Felipe II. Lo que llevaron a cabo los Reyes Católicos fue una política, pero una política en el sentido más estricto de la palabra política de alianzas matrimoniales. Es decir, para asegurar sus territorios y ampliarlos, lo que hicieron fue casar a sus hijos con los aspirantes al trono de otras monarquías europeas. Entonces, aquí veis muy bien cómo estos fueron los hijos de los Reyes Católicos, cómo algunos de ellos los fueron casando con aspirantes al trono, con herederos al trono de otras monarquías europeas. A Isabel, por ejemplo, a Isabel primero la casaron con Alfonso de Portugal. Después la casaron con el rey Manuel, ¿no? A Juan la casaron con Marcadita de Austria, luego falleció muy joven. A Juana, que a la postre será la que pasará la historia como Juana la Loca, que ya en su día vimos que a lo mejor no estaba tan loca, ¿no? Pues a Juana la casaron con Felipe de Austria, Felipe el Hermoso. ¿Y de esa unión quién nace? Carlos primero de España y quinto de Alemania, ¿no? A María también después la casaron con Manuel Afortunado, después Isabel. A Catalina, a la pobrecita, la casaron primero con Arturo de Inglaterra y después tuvo la inmensa desgracia de que la casaron con Enrico VIII de Inglaterra, ¿no? Menudo elemento. Entonces, bueno, pues como veis, esta política de alianzas matrimoniales fue la que después permitió a sus descendientes acaparar muchísimo, muchísimo, muchísimo poder continental, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues hasta aquí el reinado de los reyes católicos. En la próxima presentación hablaremos un poquito más en profundidad de Carlos V, ¿de acuerdo? Pero sí que es importante que entendáis que la figura de los reyes católicos es absolutamente clave para entender los años posteriores, de apogeo imperial de la monarquía hispánica. Venga, un abrazo muy grande, un saludo y espero que sigáis todos bien de salud. Hasta luego.